Hola que tal, sean bienvenidos a Cricks94. Hoy nos toca criticar a la película The Curse of La Llorona, o en español La Maldición de la Llorona. Esta es directamente que va conectada con el universo del conjuro, obviamente. Y tengo que admitir que si la película tuvo muy malas críticas hace dos años, y aquí veremos la razón del porqué. Spoiler, muchos spoilers. La película nos narra la historia de La Llorona, de la típica leyenda urbana de México, de una mujer que fue engañada por su hombre, por su esposo, obvio. Que pues en venganza de ello, ahoga a sus niños cerca de un río, pero después arrepiente y así ocasiona que se convierta en un espíritu vagando por el mundo en busca de sus hijos. Sí, una leyenda súper clásica y que también aquí también llegó a estas partes del continente latinoamericano. No sé qué acabo de decir, lo siento. Pero no es tan ridículo la historia como para hacerle una película. Y pues fue así como llegó a las pantallas grandes esta gran historia, entre comillas. La trama pues tengo que decir que aunque esté inspirada de una leyenda urbana mexicana, la verdad no está tan mal. De hecho en esta película le metieron bastante cosas mexicanas, o sea de la cultura mexicana. Ya que hay partes donde hablan en español y cosas por el estilo. Pero pues la trama pues no tengo mucho que decir ya que pues es algo muy genérica y eso ya lo entendemos desde la última película que estén en el Conjuro. Y pues como este año se estén en el Conjuro 3, pues la verdad ya no sé qué esperar más de este universo de mierda. Los personajes aquí los sentí súper vacíos, no los sentí en ningún momento carismáticos o que te puedas sentir identificados con ellos. Sinceramente algunos estuvieron de relleno, algunos los sentí súper innecesarios. Hay veces donde pues se sienten tan mal estas cosas que pues la verdad da algo de decepción. Y pues eso ya es mucho decir, o sea la película de por sí ya es mala. O sea los personajes son peores. Y pues creo que tal parece de que esta película como la estoy narrando sí parece mala, mala, malísima. Pero la verdad no es tan así. O sea sí hay partes que se sienten súper hiper mega forzados. A veces que no se sienten qué en dónde vas o cómo se siente. Pero tengo que decir que en sí la película llega a entretener. O sea si desconectas tu cerebro y pues quiere pasarte un rato de terror sin encontrarle nada lógico a esta cosa. Pues puedo decir que es algo entendible por si la quieres ver un rato. No la recomiendo para nada. Eso está más que obvio. Pero la verdad es que no está tan mala culpa decirle de que fue una completa decepción. Pero sí hay partes que se sienten, no sé, o sea lo sentí sin alma o que los hicieron así a las aprisas o a las prisas. Pero la verdad es que la película está algo entretenida siempre y cuando no te encuentres nada lógico a esta cosa. En conclusión, The Curse of La Llorona o en español La Malición de La Llorona es una película bastante decente. Algo entretenida y pues si quieres pasar el rato con tus amigos o que no tengas nada que ver en HBO Max o lo que sea. Pues la verdad esta película es bastante recomendable. Y pues si eres de esas personas como yo que pues no, 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 no siente esas cosas tan lógicas sobre esto. Pues la verdad no sé qué decir. Mi calificación para The Curse of La Llorona del 2019 es un 5 de 10. Bastante decente, no está tan buena ni está tan mala. Está entre lo promedio de las típicas películas de terror. Y eso sí tomamos en cuenta que ya de por sí El Conjuro ya de por sí es una saga que va en horrible decadencia. Y eso ya lo vemos desde estas últimas películas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.